El picante video que compartió la Joaquín a través de TikTok y luego fue eliminado El pasado 8 de octubre a través de TikTok la artista argentina compartió un picante video en el cual portaba un vestido transparente Que permitió ver sus pechos a los usuarios quienes por supuesto compartieron sus pensamientos a través de Twitter y demás redes Colocando a la Joaquín en tendencia de las mismas Si bien este video no duró demasiado tiempo en el perfil de la Joaquín Fue suficiente para que los usuarios lo replicaran De todas formas se desconoce el motivo de la eliminación Puesto que también entra en juego los reglamentos de TikTok Siendo una gran posibilidad de que la misma red lo haya dado de baja Hace unos meses la Joaquín tuvo que ponerle un freno a su carrera por problemas legales con su antiguo equipo Despidiéndose de los escenarios y nuevos sencillos Pero esto no detuvo al artista y asegura que volverá a comenzar con su carrera De hecho hace unos días anunció su próximo show Dejando de entrever que este problema ya no será un freno para su carrera Y que todo está mejor encaminado La noticia bacanísima es que el 15 de septiembre nos volvemos a ver arriba de un escenario Así que ya saben que la vamos a romper toda La noticia bacanísima es que el 15 de septiembre nos volvemos a ver arriba de un escenario La noticia bacanísima es que el 15 de septiembre nos volvemos a ver arriba de un escenario